La unidad empresarial de base propaganda y eventos de Granma se distingue por la prestación de servicios y comercialización a personas naturales y jurídicas relacionados con audio, decoración y montaje de eventos, propagandas gráficas sobre diferentes soportes, impresión y montaje de vallas, entre otros. Ante la proximidad del Día de los Trabajadores, el colectivo redoble esfuerzos en función de garantizar los insumos necesarios para la celebración de la fiesta proletaria. Es un mes de mucho trabajo para los preparativos, estamos para los preparativos del primero de mayo, como bien usted dijo, y para el 22 congreso de la CTC, estamos haciéndole pegatinas, los pendones, todos los reconocimientos, todo lo que hace falta para esos preparativos, estamos dándole al frente. La entidad es una de las empresas granmenses que asume mayor protagonismo en las actividades relacionadas con el Día Internacional de los Trabajadores. Por tal motivo fue el primer colectivo laboral de la provincia en merecer la condición Centro Primero de Mayo. La distinción forma parte del programa de actividades de la Central de Trabajadores de Cuba en Granma para celebrar la fecha. Hasta finales del mes de abril se evaluarán y determinarán los centros cumplidores que recibirán la condición. Es un privilegio, primeramente es un privilegio porque propaganda creo que nuestra empresa se lo merece porque somos un colectivo de trabajadores muy responsables, muy entregados a nuestro trabajo. Es un colectivo de arriba. La UEB Granmense cuenta con unos 50 trabajadores entre diseñadores, sonidistas, especialistas de asistencia técnica y otras actividades que a pesar de las limitaciones materiales evidencian la posibilidad de obtener buenos indicadores cuando se imponen la tenacidad y la disciplina. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.